Esperaremos los tiempos electorales, pero somos plurales, estamos abiertos para apostar a quien mejor nos convenga de manera autónoma, porque el voto corporativo ya no existe. Tomás Tejeda Martínez, secretario general del Sindicato del Transporte de Carga y trabajadores de la construcción en la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, CROC, refirió que no se condicionaran los votos porque el corporativismo ya se acabó. En la CROC somos 36 federaciones regionales y 14 delegaciones. Hay pluralidad, cada quien puede votar por quien quiera, porque si no nos quedaríamos sin gente, o sea, independientemente de que el voto corporativo ya terminó, todavía un 20, un 25% de la gente no se escucha, entonces dejamos a esas gentes que trabajen. Aseguró que sin duda este es un buen año laboral, que luego de la pandemia por fin se encuentren en ocupación laboral el 100% de sus agremiados, y que esperan tranquilos hasta que se definan los verdaderos candidatos y empiecen las campañas formales. Leticia Silva, RTV, Más Noticias. Gracias. 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 Gracias.